¡Muy buenas gente! Aquí Tipperad habla. Estamos de nuevo en un vídeo, en un capítulo de Reign. Estamos aquí con el menú de elección de capítulo. Vamos a empezar el 5, primer punto de control, y vamos a darle caña. Está bastante bien. Estoy todo el tiempo que he estado jugando el juego, hasta ahora. Me ha estado gustando mucho. No sé, llevaremos cálculo medio juego, más o menos, jugado. No lo he jugado antes. No suelo... Lo habría dicho también. Orillas lejanas, capítulo 5. Vale, vamos a ver. Vamos con nuestra amiguita. Avanzando. Dicen que se escuchaba como el paso del agua. Supongo que llegaremos a algún tipo de canal, puede ser. Podrían oír el sonido de un río. La chica se acercó a toda prisa. Sí, eso parece un canal, sí o un río. Ahí estaba justo al otro lado. Pero no había ningún puente para llegar. ¿Qué quieren ir al otro lado? ¿Es la casa que está encendida? Tenemos que intentar llegar al otro lado del río. Vale, no podemos caer. Ojo, no te vas a caer. ¿Qué haces? Bien, vamos a continuar. A ver si pasamos por alguna... O no. O no. ¡Galletas con patas! Un enjambre de parásitos empujaba y saltaba atrás del enrejado. ¡Corre, corre, corre! Llegamos a un perre de aquí. Ah, ella es más lista que yo. ¡Pobre perro! ¡Adiós, perro muelle! ¿Hacia dónde se van? Vale. Pues continuamos. Ese es un nuevo enemigo. Ahí vemos otra... Vale. ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Ven amigo, escóndete. Podré hacer la... Vale, sí. A ver si no nos ve. Sin un techo sobre su cabeza podrían atacarle. ¡Ahí está! ¡Ahí está! Somos unos malvados, ¿eh? Las galletas hambrientas atacan de nuevo. Vale. Somos una cuestión de pasar por aquí. Ya no nos ven. ¡Vamos, niña! ¡Baja! Vale. Avanzamos otro poquito. ¡Claro que sí! ¡Oh, oh! A este no se lo comen las pulgas. Y de repente... Ahí estaba otra vez. ¡Corre! No te pares. No te pares. No sé si yo soy el que va por atrás o por delante. Adentro. Pasa. Pasa para adentro. Uy, me he enguarrinado nada más entrar. No puedes pasar. Vale, necesitamos lavarnos. Si no, somos muy visibles. Esa grieta no me gusta nada. Pero supongo que tendremos que salir. A ver si va a echar mano. Tenemos que lavarnos nada más salir seguro. No me queda otra que irme por fuera. Antes hemos saltado desde... El autobús. No podría. No me queda otra. Lo que ahora con el barro no puedo ocultarme. Vamos a ver. Agárrate. Uy, 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 uy. Vale, ya estoy limpio. Bueno, no nos ha dorado mucho la mierda. Vale, ya está aquí. Parecía que la chica era incap... ...capaz de... ...no sé qué. La forma... ...de que pudiera abrir la puerta sin ayuda. No había forma. Vale, vamos a buscar la manera. Exit. Private. Vale, aquí supongo que se lavará después. ¿Qué es eso? ¡Ostras! La bestia gigante había destruido... Pero... ¿Qué bestia es esa? No parece que venga, ¿no? ¿Qué es eso? Voy a investigar un poco por aquí. Nada, 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 nada. Hay que pasar por delante. Hay que ser lo que sea. Me ha visto. Estoy muerto. Vale. Enviste. Pero no contra mí. Enviste contra la puerta. Vale, ya sabemos que es... ...el típico bicho este que enviste. A ver si lo traemos hacia aquí. ¿Tenemos algún tipo de opción para que abra la puerta? Bueno, podemos probar. A ver. Hola. Ven aquí. Ven aquí. Vale. Un poco. ¡Espártate! Sí me gusta. Y encima se ha desmayado. Es... Estupendo. Oye, he entrado yo. Vamos allá. Oye, hemos subido por aquí. ¿Para qué? Esto no sirve de nada. Ya te puedes lavar aquí. Perfecto. Ahora somos invisibles. Vamos. Arriba. ¡Aúpale! Que se ha despertado, tú. Date prisa. Date prisa. Date prisa. Vamos, vamos, vamos. Sí, pero esto lo rompe, ¿eh? Si sabe que estamos aquí, esto lo rompe. Ya ves. Vamos. ¡Corre! ¡No! Le va a embestir al coche. Y el muelle no tiene... ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Qué coz me ha pegado! Vale, no. Simplemente hay que esperar. Hay que esperar que no tenemos altura. ¡Ja, ja, ja! Supongo que embestirá dos o tres veces y tendremos que abrir la puerta y intentar de alguna forma salvarla. Pero hay que esperarse. La bestia gigante empezó a empujar el coche en el que había entrado la chica. Vale, bien. Ahora, ahora, corre. ¡Rápido! ¡Qué genera por mí los luchazos estos! ¡Corre! ¡A por él! ¡No, tío! Se ha quedado a punto. Y si ya tiene las pulgas. Ahora me embiste a mí. Nos han reventado a los dos. ¡Vamos, rápido! ¡Vamos, rápido! ¡A por él! ¡Bien, bien, bien! Estas galletas asesinas son la leche. ¡Vamos, chequeando el agua! ¡Uy, la hemos salvado! ¡La hemos salvado! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien, bien! Vale, ya podemos avanzar. Está muy, muy entretenida esta parte ya con la chica. Ahora me pregunta, ¿es por arriba o por abajo? La seguimos a ella. Un gran puente ha aparecido delante de ellos. ¡Ah, podemos cruzar al otro lado! ¡Bien! ¡Bien! ¡Perfecto! Y más allá del circo, podrían distinguir la casita. ¡Sí! Vamos a tener que pasar por el circo, ¿sí? Eso parece. ¡Vamos! Siguieron avanzando, avanzando, hacia su destino. Fijaos que bonito se ve. ¿Veis abajo por aquí? Siempre curiosidad. ¡Hos he hecho bien! Vale, parece que no nos han visto. Las galletas carnívoras estas. Vale, podríamos... No se puede subir, ¿no? No creo que sea tan fácil. No, no, no se puede. No, por ahí no se puede. ¿Qué pasa que no confiabas en mí? Tienes que ayudarme. Si no, no puedo yo solo. Hay una escalera, pero está tapada. Entonces, de repente, la vieron. Una escalerilla. Salía de la alcantarilla. Vamos abajo. Bien, supongo que lo suyo es tirar, más que empujar. Vale. Se toma su tiempo, la muchacha. Venga, vamos. Bueno, pues sí que hay que empujarla, pero va a caer al agua. Vale, tenemos que empujarla. Venga, arriba. Esto es muy propio de un juego cooperativo. Vale. A ver si nos da con la escalera en la cabeza. Venga, arriba. Uno escalón, yo otro escalón, yo otro escalón. No te desesperes, que luego te he tenido yo que esperar. Para encontrar otra forma de subir, los dos se descendieron a las cloacas. Viaj. Vale, pues a subir. Y tenemos perros en muelle por aquí. Claro, al estar en el barro, lo vemos. Pero si hay uno, es posible que haya... Más de uno, eh. Y sea invisible. Bien, vamos, vamos, vamos. Corre, 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 corre. Vale. Hemos enguarrinados, pero bueno. Aunque no estaban a la vista... El olor de las bestias estaba por todas partes. Exacto. Están andando por ahí. Se las ve. Así que hay que... Saltar. Pero... Salta donde no te vean. Aquí, 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 aquí. Bien, 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 bien. Vale, perfecto. Vamos a ir pegaditos adentro. Los dos continuaron su camino con cuidado y en silencio. Te están diciendo, como salgas corriendo, te van a pegar un bocado enojete. Vale, perfecto. Anda, muy bien. Me he caído. Creía que no podía caerme. Pero sí. Se confirma. Se puede caer. Así que lo tenía ya todo hecho. Vale, bien. Esto es sencillito. Es bastante sencillito. Pero sí, hay que tener cuidado. Que nos caemos. Arriba. Ah, ya me he manchado. Espero que no haya perretes por aquí. De momento no tenemos a la vista nada. Su destino se encontraba justo al salir de la alcantarilla. Pero si está la verga cerrada... Vale, los hemos limpiado. Vale, se puede abrir bien. Ahí encontré una escalerilla que llevaba a la calle. Lo hemos conseguido. Muchachos, lo hemos conseguido. No. Amén. Más allá de la carpa del circo Podía verse la casita. Ahí la tenemos. Y al verlo la chica empezó a correr. Deseando con todas sus fuerzas que tal y cual. Capítulo 5. Orillas lejanas. Fin. Oh yeah. Hemos acabado otro capítulo más. Están bien de duración, yo creo. Están bien. Bien. Sobre 20 minutos. 25. Están durando. Menos el capítulo 2 que duró unos 17 o así. Ahí tenemos. Final del capítulo 5. Pero está. Está muy bien el juego. Capítulo 6. El circo nocturno. Pero. Muchachita. Espérate. Así me gusta. Vamos a dejar el episodio por aquí, gente. Como siempre me vengo. No me dejan venirme delante de la pantalla. Pero sí. Tenemos ante nuestros ojos el Million Dollar Circus. Pero vamos a dejarlo para el episodio siguiente. Muchísimas gracias por ver este, gente. Si dejáis un pequeño like o un comentario, lo agradezco mucho. Podéis dejar dislike también. Si no os ha gustado, ¿qué se le va a hacer? Podéis suscribiros al canal si os gusta el contenido. Y nada. Hasta la próxima. Un saludo. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.